En la ciudad del cemento se presentó Melipilla, con dos puntos más que los colistas y un melipillano muy especial y de corazón. Bueno, su hija es el entrenador de la universidad de Chile, usted es hincha de Melipilla, ¿cómo explica eso? No, porque mi hijo también tiene mucho que ver con Melipilla, porque era de San Antonio, después estuvo integrando la profesión de Melipilla, la profesión juvenil, entonces tiene mucho que ver con Melipilla. Y Melipilla de Chile sigue en el fútbol profesional, a pesar que comenzó perdiendo con este gol de Andrés Valdivia en los 15 de la primera parte, luego el 2 a 0 lo deja Renzo Yáñez, perdía Melipilla 2 a 0 en el cemento, pero vinieron los descuentos, Felipe Miranda para el 2 a 1. Y luego el carrelón de un eterno, Franz Otoranciria, y lo festeja, es que sufrieron tanto, amigo mío, ¿o no, Franz? Empezamos sufriendo y terminamos sufriendo, pero bueno, todo lo malo quedó hacia atrás, lo importante es que Melipilla sigue en segunda edición, y ojalá que el próximo año sea un año, no como el 2001, sino que sea un año de la mitad hacia adelante, y ojalá estás peleando en los primeros lugares que Melipilla se lo merece.